Con los terroristas Llego el nene activado, así que muévete que yo sigo mensal Activa con el baile internacional Tú me entiendes que lo hacemos activado, mi flow es destacado Tú me entiendes que yo le meto demasiado, así que muevelo Llego el nene, que te pones activado, muévete que bueno, vete, dile que más que tú quieres hacer Muévete lo lento, me gusta como tú le haces movimiento para aquí y para allá Pido cosas animales, pero todas son fue reales Dale a los normáticos reales